Música Cuando veo tus obras con mi Dios, no dejo de pensar en tu amor Creaste el cielo, tierra y mar, y todos los que en ellas hay Cuando escucho a los pájaros cantar, y miro las flores al pasar No hay lenguajes ni palabras, que puedan expresar tu gran amor Te amo Señor porque me amaste, y todos mis pecados perdonaste Y ese amor lo demostraste, con esa sangre que tu derramaste Te amo Señor porque me amaste, y todos mis pecados perdonaste Y ese amor lo demostraste, con esa sangre que tu derramaste Música Música Cuando veo tus obras, oh mi Dios, y vuelvo a pensar en tu amor Te alabo con todo mi corazón, por todo lo que has hecho tu por mi En toda la tierra anunciaré, cuan grande es tu nombre oh Jehová No hay lenguajes ni palabras, que puedan expresar tu gran amor Te amo Señor porque me amaste, y todos mis pecados perdonaste Y ese amor lo demostraste, con esa sangre que tu derramaste Te amo Señor porque me amaste, y todos mis pecados perdonaste Y ese amor lo demostraste, con esa sangre que tu derramaste Música 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 Música